Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles como cancelar o posponer un correo de gmail. Así que pues vamos por ello. Lo primero que vamos a hacer bueno es abrir gmail. Y bueno, una vez que ya tengamos gmail abierto, nos vamos a ir a la parte superior izquierda. Donde están nuestras rayitas y damos clic. Después vamos a seleccionar enviados. Bien, una vez que estemos aquí, vamos a seleccionar el correo que deseamos posponer o cancelar. En este caso va a ser el primero. Y una vez que estemos aquí, vamos a encontrar opciones en la parte superior derecha. Lo que es archivar, eliminar, enviar y tres puntos. Vamos a darle clic en los tres puntitos que tenemos en la parte superior. Bien, una vez que estemos aquí, podemos posponer, cambiar etiquetas, marcar como lo importante, silenciar, imprimir, notificar como está, etc. Obviamente la opción que vamos a presionar va a ser posponer. Bien, aquí nos van a aparecer opciones que podemos poner en nuestro correo. Que sería hoy más tarde, o mañana, o esta semana, fin de semana, o elegir fecha y hora. En este caso podemos elegir la fecha y hora que queramos. Por ejemplo, si yo la quiero enviar para julio, simplemente voy a presionar la fecha. Y le voy a poner aceptar. Vamos a ponerle un horario. En este caso voy a ponerle la una. Y le ponemos guardar. De esta forma, el correo se habrá cancelado para la fecha que yo puse. Y bueno chicos, si necesitan más ayuda, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.